¿Qué pasa si el paciente se apura? No, pero ¿qué hace con José Manuel? Ah, ¿no es de Bali? No, se equivocó. ¿Cómo anda, doctor Pailo? ¿Cómo anda la rutina? Todo el tiempo cirugía. Cirugía, cirugía. El otro día vino una señora y dice, quiero ver al paciente Carlos Martínez. Bueno, vaya a verlo a la habitación 16, 17, 18. Me encontré con dos alumnos de la facultad. Ah, qué lindo, qué lindo recuerdo. ¿Usted está dando clases en la facultad también? Escúchame. Sí, sí. ¿Y comence dando clases en la facultad? Pero muy lindo. Volver a los roseros. Sí, además una vez pregunté cuál es el órgano que en circunstancias especiales crece más diez veces su tamaño. No, no me digas. Y levantó la mano una de las chicas y dice... ¿Qué dijo? Dice el miembro sexual masculino. No, 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 no. Te digo, es la pupila y felicítelo a su novio.